Pues a ver, la verdad es que como conclusiones que hubiésemos querido respuestas de la viceministra de Hacienda o de la ministra de Educación, pues no la vimos muy clara. Sin embargo, yo creo que todos los senadores hemos hecho algunas peticiones, sobre todo en materia de educación y de TICS. Para mí se basó casi toda esta sesión en esos dos temas y creemos que ojalá podamos llegar a que las computadoras y las tablets no le suban el IVA, a que datos no tenga más impuesto, que ese impoconsumo, que claro que está destinado al deporte y a la educación, pues lo logremos conseguir de otro lado y logremos que los impuestos más bien se queden donde están o se disminuyan. Nosotros le vamos a jugar a otra cosa, nosotros lo que le vamos a jugar en esa reforma tributaria es si podemos reducirlos, reducirlos y si no, dejarlos iguales, pero modernizar la DIAN para que haya muchísima menos evasión o más recaudo, pero además lo que queremos es precisamente que todos esos impuestos que hoy se queden o menores o iguales, la gente los pague con más gusto. Siempre hemos dicho que si los impuestos suben, la evasión va a ser mayor. ¡Gracias!